Señor Nelson, ¿cómo está? Bienvenido a Conexión Goledora. Les saludamos Pablo García y Edgardo Márquez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bien, Nelson, lo primero que te pregunto es un poco cómo se terminó de originar la decisión final que ratifica a Noel San Vicente en el cargo y cómo se dieron las cosas un poco ayer dentro de la federación. Mira, creo que, y pensamos que no, que no es que se tenía pensado hablar con él no para ratificarlo ni nada, o sea, en ningún momento se ha pensado de la salida de Noel. Y todo el tema pasa y todo el mundo lo sabe, pasa por una cuestión de que hay un contrato que hay que respetarlo, pero ese contrato, indudablemente, por lo menos en mi persona lo desconocía porque eso lo hizo Rafael Esquivel en su momento y hay cláusulas ahí que están muy bien blindadas por parte de la persona que le hizo el contrato a Noel porque ya se había revisado, pero se habló de la situación que vive la selección, de los resultados, que eso es lo que realmente en lo particular a mí me preocupa, los resultados que ha tenido la selección y clarificar los rumores que se corren, ¿no? Un rumor de uno de acá que el jugador dice esto y después lo que ya no es un rumor, lo que publicó Tomás Rincón en su cuenta Twitter y lo que dijo Noel San Vicente el día de la rueda de prensa. Claro. ¿Edgardo? Con los buenos días, ¿no? Para Nelson Carrero, hombre querido de esta casa. Mira, el programa de ustedes se llama Conexión Goleadora. Exactamente, sí. Vamos a tener que poner una conexión goleadora en el próximo partido de la selección para decir nos conectamos con el gol. Es la clave, ¿no? Habría que ponerla. Edgardo, con un poquito de goles creo que se van a transformar en puntos, Nelson. Ojalá, ojalá. Lamentable todo. Lo que me preocupa a mí es la actuación y ese espíritu de competitivo que de repente llegó a tener la selección en su momento con Richa y con Faría. Pero de los cuatro partidos que se ha jugado en la selección no hemos tenido ese espíritu competitivo. Porque cuando hablamos de crecimiento, eso es relativo. O sea, el crecimiento para mí es que tú vayas a un mundial, al segundo mundial, al tercer mundial, porque se ve que es un trabajo sostenido en el tiempo, que se sostiene en el tiempo. Pero no va a ser lo que pasó con Bolivia, que Bolivia fue un mundial y desapareció. Y justamente a ese mundial que fue en el año 94 estuvo Gustavo Quinteros, un argentino naturalizado boliviano que tuvo la posibilidad de actuar en aquel momento con la selección boliviana. ¿Cómo analizas, Nelson, este periodo de un año ya de Nelson Carrero, que ganó mucho en Venezuela, pero que sabemos que la dimensión del cargo de seleccionador es otra cosa? Aunque digan que no, yo creo que a los anteriores seleccionadores también les tomó tiempo entender la responsabilidad. Y en esos espacios que brindaba la eliminatoria como que se fueron terminando de formar para tratar de cerrar esos ciclos con más éxitos que desaciertos, pero lastimosamente la dinámica de esta eliminatoria no le ha permitido a San Vicente acentuarse mejor. Sí, tú dices que a todos los entrenadores le faltó correr por la misma suerte de faltarle el tiempo de ir viviendo lo que son las eliminatorias. Y es verdad, mira, no él como jugador no jugó eliminatoria. Faría no jugó eliminatoria. Y Richa sí hubo una eliminatoria, pero era la eliminatoria aquella que se jugaba por grupo. Esta eliminatoria, yo soy de los que pienso de que es muy difícil saberla llevar si no se tiene la experiencia necesaria para llevar una eliminatoria tan larga como esta. Casi de cuatro años son las eliminatorias. Entonces el entrenador que esté en el momento tiene que tener una madurez de entender cómo puede visualizar tantos partidos en cuatro años a ese nivel competitivo. Porque sé quién benefició mucho el formato de jugar todo contra todo a los equipos más débiles. Claro. Te lo digo, los equipos más débiles porque no daba tiempo de recuperarnos de 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 algún de los partidos malos, de de hacer cambios, pero en las eliminatorias cuando era por grupo, los equipos grandes, ellos habían fortalecido porque sabían que era un periodo muy corto y ahí sacaban todo el sueldo arsenal y pum, y te daban. Ellos también lo agarran poco a poco, pero tienen siempre donde suplir un jugador, una lesión porque tienen muchos jugadores y te estoy hablando de Argentina y de Brasil. Exacto. Que son los protagonistas. Y dos selecciones, y quiero decirlo así, Brasil y Argentina cuando juegan las eliminatorias al mundial están pensando de clasificar al mundial para ser campeones del mundo. Ya eso hace que saque una diferencia en relación a los demás. Todo el mundo decía no, que ya Argentina está mal, estaba penúltimo, tenía un solo punto sobre nosotros. Y fue a Buenos Aires, pum, ganó a Colombia y ganó con contundencia, sacó las castas de un equipo mundialista. Igual Brasil, agarró a Perú y le hizo una fiesta, jugó un gran partido los brasileños, jugaron bien, se vieron jugadores que van a ir creciendo cada día más y eso no lo podemos esconder. Y nosotros pensamos, y se ha vendido, que nosotros podemos clasificar el mundial así. No, estas son las eliminatorias. No, no. El Noel es un entrenador que ha sido ganador en el jugo venezolano, en los últimos 15 años el entrenador más ganador, pero también las eliminatorias son otra cosa. Y esa inexperiencia a veces te puede pasar factura si tú no tienes la visualización de hacer el análisis de todo. Yo soy de lo que creo que los entrenadores que hayan clasificado a los mundiales generalmente son gente con cana. Gente que una o dos cosas sabe. Nelson, te pregunto, yo recuerdo que una vez hablamos antes de que se diera la designación de San Vicente como técnico nacional y recuerdo que me decías, creo que la persona que tiene que llegar, en aquel momento no sabíamos si iba a ser chita o no, pero quien llegue debería apuntalar a un proceso largo, a un proceso que vaya pensando, no en Rusia, sino en Catar. La cosa es cómo explicarle a la gente algo como eso, cómo decirle a la gente, mira, a lo mejor no es Rusia, a lo mejor es Catar. ¿Cómo se le puede dar una vuelta a esa circunstancia? Mira, a nosotros, esto es una sociedad que actúa más por pasión que por razón. Casi todas las sociedades en el mundo son así, pero nosotros somos especialistas en eso. Somos muy viscerales y hay que educar al aficionado de que no es así, que no es así. O sea, porque nosotros tenemos que desglosar todo lo que ha sido el fútbol nuestro y cuando empezamos a nosotros a competir, cuando nosotros empezamos a competir, dejamos un espacio muy largo, casi medio siglo de no participar a nivel internacional. Y ese medio siglo no lo hemos podido reducir porque la planificación desde el punto de vista deportivo, futbolístico, no ha sido muy difícil de suplirla con trabajo porque no se ha planificado. Y entonces eso ha hecho eso ha hecho, que se nos hace muy difícil. Entonces, como no tenemos esa cultura futbolística que sí la tienen otros países, eso nos pasa a factura porque tenemos que educar a la gente en ese sentido. Y creo que nosotros cuando hablamos de eso, lo digo porque genéticamente el deporte también tiene su genética. Y yo te puedo asegurar que tú agarras a los jugadores de la selección uruguaya y le das una hoja a cualquiera, a su área, a cualquiera, a Godín. Hazme la adivinación de los jugadores que ganaron la Pinar en Brasil y te la hacen. Te la hacen porque tienen esa genética futbolística que a nosotros nos cuesta tenerla porque nosotros somos muy pasión y no usamos la razón. Y hasta que nosotros no entendamos eso. Y eso la actividad del venezolano es así. Actúa más por pasión que por razón. Y entonces hasta que nosotros no tengamos un buen análisis, vamos a tener. Y hay que decirle al aficionado que no es fácil. Porque la gente hablaba, íbamos contra Brasil. Y Brasil, no, que le podemos ganar a Brasil. O sea, Brasil tenía de lateral izquierdo a Marcelo. Marcelo, un gran jugador que juega en el Real Madrid. Y Marcelo contra nosotros era banco. Porque ellos tienen otro que consideran que es mejor. Y nosotros tenemos un problema que no tenemos laterales. El lateral izquierdo siempre, no, si chero, que vamos a quien suplimos, no consiguen. O sea, cuando ellos quieren para escoger en un puesto tres jugadores. Nosotros a veces tenemos el problema de que no tenemos un jugador que se haya consolidado en determinada posición. Y todo eso es parte de lo que yo digo. Porque no hacemos el análisis más profundo y no opinar. Porque la opinión es, en la escala de la inteligencia, es lo más bajo que hay la opinión. Por eso es que tenemos que razonar y entender y argumentar para conseguir realmente la razón de todo lo que está pasando. Yo lo dije, que era muy difícil la eliminatoria porque tenía un tiempo de transición. El entrenador que viniera todavía no estaba en chica. Que tenía que hacer una transición de ir metiendo jugadores jóvenes. Porque para mí se veía muy difícil la apuesta a un mundial de Rusia. Estamos conversando con Nelson Carrero. Está integrando ese equipo de trabajo dentro de la federación al frente de las elecciones nacionales. Nelson, usted que es abogado también, ¿qué dicen las cláusulas del contrato de San Vicente? ¿Dónde se puede interrumpir? ¿Bajo qué parámetros se puede llegar a un acuerdo? ¿Bajo qué espíritu está ese contrato que firmaron en su momento Rafael Esquivel y Noel San Vicente? Es que lo que pasa es que Rafael en sus 30 años, o las 3 décadas que estuvo, no llegó a cumplir los 30 años, pero más o menos ese es lo que tú visualizas. Del tiempo que ha estado Rafael, Rafael hizo una estructura que solamente él la podía manejar. Hizo unos contratos en su momento a Patoriza, un contrato a Richa, un contrato a Faría. Hizo un contrato que está muy bien amarrado desde el punto de vista monetario y cuesta hacer una derogación en este momento de dejar un entrenador porque no solamente a quién deja sino a quién vas a atraer. Y creo que por la situación, como tú lo dijiste, pasó Richa, pasó Faría y pasa que a Noel empieza prácticamente desde el inicio. Y entonces vamos a ver, vamos a ver. Es una cuestión difícil porque también pasa por el tema del dinero. Y es una cuestión muy delicada porque nosotros si tuviéramos la facilidad económica de pasar, agarrar dinero y rescindir del contrato de Noel y traer a otro, indudablemente que eso es mucho más costoso, pero no es fácil. Entonces tenemos que ver cuáles son los problemas y los contras de esta situación. Y el problema pasó también porque nosotros quisiéramos que el resultado fuera todo lo contrario de lo que estamos viviendo. Porque todo esto es el tema, esos son los resultados. A un entrenador lo soportan los resultados. Si un entrenador gana, ese entrenador es bueno. Y si pierde, es malo. Porque así son las sociedades. Ya no están pidiendo la cabeza del entrenador del Madrid. Y tú crees que ese entrenador es malo, ¿no? ¿No? Hubo un programa de esos que hacen en televisión. ¿Cuál es el jugador? El culpable del partido del Madrid. No, el culpable del Madrid. No me resalte el que jugó mal. Resáltame los jugadores del Barcelona. Resáltame a Suárez, resáltame a Neymar, a Iniesta, que es un gran jugador. Uno de los mejores del mundo. O sea, entonces la prensa se ha encargado también de especular, de especular a nivel deportivo. Porque es el nuevo actor en el deporte. Todo pasa por la prensa. Y creo que ahí nosotros, excesivamente el ser humano, estamos poniendo a una sociedad deportiva enferma con el exitismo. Porque era verdad cuando yo dije, yo pienso más en Qatar que en Rusia. Para mí es muy difícil. Y entonces me dieron loco, me entiendaron de loco. Creo que no me digo, ¿qué? Porque yo sabía lo que venía. Sabía que Arango ya no, el Arango desde que inició con Richa. Arango, si clasificáramos al Mundial y Arango tuviera una selección terminada, jugando un Mundial casi con 38 años. O sea, uno tiene que visualizar y analizar para conseguir una razón real. Entonces, hablas con esa ligereza del Mundial de Rusia, a mí me da hasta temor decirlo. ¿Cómo lo pueden decir? Y aunque el cuerpo técnico dijo que su objetivo era Rusia, yo se lo respeto. Pero eso es su veracidad, la veracidad de ellos. Porque la veracidad no es la verdad. La verdad es una búsqueda. La veracidad es lo que tú crees. Él y yo creían que podían clasificar ganando e iniciando con cuatro partidos, cuatro triunfos, tres triunfos. Claro, claro. Y en ese sentido, ayer, en esa reunión, no hubo un cambio de paradigma, no hubo un cambio de, digamos, de timón en ese sentido. ¿Se empezó a pensar a futuro o todavía hay ciertos sectores del cuerpo técnico que creen en la posibilidad de Rusia que hoy parece lejana? Yo pienso que ellos dicen, no, hay que buscar ganar, y broma. Pero no, claro que ya no va porque saben que es muy difícil, la cuesta es muy difícil. Para nosotros es lo mismo. Brasil puede perder cuatro partidos seguidos y Argentina puede perder. Pero ellos tienen la capacidad futbolística de pensar de que pueden revertir todo eso porque tiene lo más importante, tiene un gran número de jugadores de alto nivel. Y entonces tenemos que revisarlo y decir, bueno, realmente nosotros tenemos la capacidad de revertir. Porque imagínense que Venezuela ganara cinco partidos seguidos. Estamos a decir, bueno, las cosas. Pero sabemos que para nosotros es mucho más difícil. Entonces creo y sigo insistiendo que hay que pensar muy tranquilo. Es verdad que da mucha pena al aficionado, al aficionado que realmente va a los estadios domingo a domingo, porque hay unos que hablan y no saben ni cuántos equipos participan en el torneo. Pues esa es la otra. No hay cultura futbolística. Yo tuve una reunión con, tomándome un café en una panadería con unos amigos ahí cerca donde yo vivo, y los ocho hablaban, chita afuera, chita afuera. Y yo le dije, ¿cuántos equipos hay en el fútbol presionado? Hay uno que me dio veintiuno. Y yo, ah, tú tú vas a dar una semana de cárcel porque no juega. Hay un desconocimiento total de eso. Entonces, esa cultura tenemos que lograrla, pero con mucho trabajo y con mucho orden. Y creo que hay que empezar por la cabeza. La cabeza es la federación. Claro. Y nosotros tenemos un problema ahorita, que nadie me ha dicho, cuando la cabeza está mal, todo está mal. Nosotros lamentablemente tenemos al presidente en un proceso judicial y eso pasa factura. Cuando estábamos hablando Bolivia y Venezuela, yo dije, los dos presidentes de estas dos instituciones están detenidos. Exactamente. Entonces uno tiene que analizar más profundo las cosas, porque es muy fácil dar una opinión, que yo sigo insistiendo que no debería opinión, sino argumentación, con palabras, para conseguir la palabra, para buscar los argumentos, para conseguir una razón. Y ese es el problema de nosotros, que somos muy ligeros para decir las cosas. Entonces, yo preocupado, y como están ustedes preocupados por los resultados, es alarmante. O sea, si nosotros, si nosotros dijéramos, verdad, mira, es que traía, que te digo yo, si yo pudiera traer a Guardiola, y me traigo a Guardiola, y me traigo a... Pero con las estructuras que nosotros tenemos, decimos, deportiva, cuando hablo de estructura no hablo de estadio, sino de logística. Incluso situación país también. De todo. Claro. Llega bien el salario puerto y por un lado se está y por otro lado está entrando otra vez para regresarse, porque es así. Claro, claro. Entonces, nosotros tenemos que entender, no podemos... Y responsable, es como la cuestión del tema de que en la computadora de Esquiver se quedó el reglamento del torneo. No, 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 eso no fue así. Eso es mentira. Porque la computadora la regresaron a los 20 días. O sea, y en la computadora de Rafael no había nada de eso. No había nada de eso, porque yo mismo fui a la fiscalía porque me entregaron la computadora a mí. Entonces, es una irresponsabilidad decir cualquier locura. No, tenemos que ser más serios, como tiene que ser Noel y los jugadores, tener la responsabilidad y la madurez de sentarse y hablar como adultos. Claro. Porque está en juego la selección del país, la selección de Venezuela. No le digamos vinotín. Eso era el cliché que se le puso en determinado momento el marketing. Pero es la selección nacional de Venezuela. Y entonces nosotros tenemos que, como el jugador y el cuerpo técnico, se tienen que sentar y tener una conversación madura, muy madura. Porque necesitamos de eso, de eso. O sea, no simplemente hay que... Y eso ha sucedido en todas las partes del mundo. El jugador, si juega, está contento. Si no juega, no está contento. Y eso es de todos lados. Lo que pasa es que hay que tener la madurez para manejar esa situación. Exactamente. Edgardo. Yo creo que hay que ir agradeciendo a Nelson, ¿no? Agradecerle por todos estos minutos, por todas estas reflexiones. Fíjate, las cosas que se van aclarando, Nelson. Seguimos construyendo esta cultura futbolística que nos hace falta, ¿no? De verdad que sí, ¿no, Nelson? Deberíamos demostrarle al fútbol, para hablar de la selección, los que van a los estadios, ¿no? Es una forma, de verdad, de tener un sentido de mayor responsabilidad y de compromiso con nuestro fútbol. Pero bueno, hasta el momento no hemos logrado ser tan atractivos como para que se sume la cantidad de gente que desearíamos. Agradecerte, Nelson, por todos estos minutos. Estoy aquí en Conexión Goleadora. Gracias, papá. Gracias. Muchas gracias.